¿Quién se queda con la pelota? Bueno, vamos a ver otra vez. ¿Quién le toca la pelota? Está caliente. ¡Ah! O volteas para allá. ¡Ay, yo sé dónde? ¡Ay, yo sé dónde! ¡Ay, yo sé dónde! ¡Ay, Dios! ¿Quién salió otro? ¡Aww! Vayan cerrando el círculo Si ven que la pelota viene y se apaga la música, no la apaguen Hay que juntarse aquí y ya quedamos muy separados Que se desjunte más el círculo para poder que se vayan Ven a juntarse más